Muy buenos días, bienvenidos a Tu Día. Con un excelente programa de Durango para el Mundo los saludamos desde este precioso lugar y agradecemos permitirnos entrar hasta sus hogares. Buenos días familia, qué gusto volvernos a encontrar y después de tantas celebraciones patrias que hemos podido disfrutar junto a ustedes, es un honor poder compartir otro domingo. Los invitamos a quedarse la próxima hora, les aseguramos que tenemos muchísimos temas muy valiosos y los que seguramente serán de utilidad. Claro que sí Elo, ya saben que nuestros expertos colaboradores se ocupan de llevar hasta ustedes solo calidad, así que prepárense para tener algo de historia, cultura, entretenimiento y pues mucho más. De hecho, qué les parece si hoy iniciamos con un tema primordial para todos, nadie se queda exento, vamos a ver lo que tenemos en nuestra sección telonera de bienestar y salud, bienvenidos. Cada 22 de septiembre se hace un llamado a dejar el automóvil por un día y probar nuevos medios de desplazamiento. Con esta iniciativa se pretende aumentar la conciencia pública sobre la contaminación y el excesivo consumo energético causado por el uso irracional del automóvil. Caminar o movilizarte en bici son dos buenas opciones ya que estas nos traen grandes beneficios para el cuerpo, la mente y para el medio ambiente, logrando una inigualable mejor calidad de vida. En tu día te presentamos excelentes razones para dejar el auto en casa. Puedes disfrutar de la belleza de la naturaleza y su entorno. No tienes que lidiar con el tráfico. No hay que preocuparse por los estacionamientos que son caros e inseguros. Ahorras en combustible, por lo tanto, no contaminas. En cuanto a tu salud, ambas actividades son buenas para el cerebro. No relajan, eliminando el estrés, mejorando el ánimo. Fortalecen el corazón, reduciendo las probabilidades de complicaciones cardiovasculares. Nuestros pulmones son más sanos, capaces de resistir mejor cualquier infección viral o bacteriana. Evita osteoporosis y la obesidad, manteniendo el peso corporal porque equilibra el metabolismo. Como ves, ambas actividades nos otorgan grandes beneficios. De hecho, la lista podría ser infinita. Comienza de poco a poco para que la actividad sea duradera. Pídele a alguien que te acompañe. De esa forma te sentirás más motivado. Si no tienes con quien, hazlo escuchando música. Esta te ayudará a que tu andar sea placentero. ¿Estás dispuesto a intentar, al menos durante 24 horas, a dejar el auto en casa? Si pruebas a cambiar uno de tus viajes en coche, por la bicicleta o por caminar, harás que tu vida esté llena de bienestar y salud. ¡Gracias!